Topos, una de las criaturas que más destruyen el jardín. Levantan antiestéticos montículos de tierra y destrozan su césped. Suicino tiene la solución. La trampa para topos, suicino. Es muy eficaz y se configura fácilmente. Así como se hace. Primero, localice la posición del túnel del topo. Comience cerca de un montículo de tierra fresco. Primero, empuje una sonda o un palo en el suelo varias veces en diferentes lugares hasta que se hunda fácilmente en el suelo. Segundo, remueve tierra de igual ancho que la trampa del túnel y compruebe la dirección del túnel con los dedos. Ahora, llene de nuevo el túnel con tierra suelta. No presione. Introduzca la trampa en el agujero con las patas en la misma dirección que el túnel y levante los mangos para ajustar la trampa. Compruebe si la trampa está bien cerrada, presionando suavemente los mangos hacia abajo. Por último, envuelva la trampa con tierra suelta para bloquear las corrientes de aire y la luz. La trampa ya está lista para usar. Compruebe en uno, dos días, una buena cap. Uso fácil. 100% efectiva. Mata al instante y de forma humana. Adquiera uno ahora mismo y compruebe la diferencia con las soluciones Suicino.